¡Aplausos! 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 ¿Eso es? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 All right. All right. Let's go. Group 6, 90-5. Group 6, 90-5. Group 6, 90-5. Group 6, 90-5. Grupo 6.25 Grupo 6.25 Grupo 6.25 Grupo 6.25 Grupo 6.25 Grupo 6.25 Grupo 7.25 Grupo 7.25 Grupo 6.25 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El ¡Gracias! Ok. See you tomorrow. Bye.